Un saludo de felicitación, un saludo de estímulo, de ánimo para todos los educadores y sepan que esta es una vocación muy bella, hoy día quizá muy difícil, pero es fundamental para la convivencia, para el crecimiento de la sociedad y para complementar lo que hacen las familias en la educación de los hijos. De manera que un saludo de muchas felicitaciones y de muchas bendiciones para todos los maestros y maestras. Quiero felicitarlos muy sinceramente, a todos los docentes en este día tan especial, desde aquí, desde el Departamento de Educación, Cultura y Universidades, unirme a este gran acontecimiento. Pedirle a Cristo Maestro que le siga acompañando en esta tarea tan importante de la transformación social y humana de nuestros estudiantes y por supuesto de la sociedad y del país. Quiero unirme a todos ustedes en esta gran fiesta, animándolos también a que sigan en esta tarea, una tarea invaluable para los desarrollos del país, una tarea que a veces no es muy bien valorada, pero que si no fuera por ustedes, queridos docentes, fuera imposible seguir adelante en estos procesos de transformación. De nuevo, mil felicitaciones, muchas bendiciones, que Dios les ayude a seguir adelante en esta propuesta educativa, transformando y animando también, poniendo al centro de la educación a la persona humana, como nos pide el Papa Francisco. Sigamos construyendo esta cultura del encuentro, desde la educación, sigamos fortaleciendo también nuestra formación en valores, que sea una transformación también para que la dignidad humana brille siempre a través de nuestros procesos educativos. Felicitaciones para todos. Felicitaciones para todos.